¡Otra vez! ¡Stop! ¡Pégale! ¡Pégale al cono! ¡Ahora sí! ¡Vente para otra vez! ¿Ese? No, este otra vez. Hace este. ¡Hey! ¡Axel, este! Ok, otra vez. Ahora es este, este, este. Acá, en el green cone. Acá. Acá, aquí, aquí. En ese. ¡Eh, eh! Acá. Acá, ahora acá. Ahora acá. ¿Ready? ¡Go! ¡Dale, go! ¡Ándale! ¡Rápido! ¿Quieres el de saltar? Ándale, haces el de saltar, ándale. Si te gusta, desayaslo, ándale. Ándale. ¿Qué no quieres practicar? Quiero jugar fútbol. ¿Quieres jugar fútbol? ¿Hay que practicar primero? Ándale, ándale.